Primero préndelo. No, 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 primero, pícale, pícale. ¿Es con alcohol o sin alcohol? Todos a los aerosoles sacan, güey. Pícale primero y ya préndele. Va a puro orden. No, no, se va a flotar así, güey. No, dale. No, primero es el... Güey, lo vas a pagar, cabrón. Más cerquita, güey. Más cerquita, güey. ¿Se viste? Ahí está, ahí está, se lo prenda. Y hasta me puse. ¿Qué hubo? Va a ser la carne más sabrosa de la vida, ¿eh? Va a ser mi carne más... Para unil. Ahí está, liente. Es la idea, Luis, es la idea. No, 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 no. Ojalá que no. Ojalá que sí. Yo es la última carne. Yo lo que yo la primera. Ahí quedó, ya ha perdido. Ya sí, déjalo, güey. Déjalo, ya que agarre, güey.